un rockstar te cuenta todos los detalles de la segunda temporada de la serie animada de hbo max hora de aventura fiona y kei recuerda darle like a este vídeo y suscribirte a mi canal para ver más contenido fiona y kei oficialmente ha terminado y la verdad es que fue un gran show de principio a fin lo que inicialmente parecía una historia más de hora de aventura se convirtió en un viaje a través del multiverso de la serie y una gran experiencia curativa para muchos de los personajes con un final casi que magnífico y perfecto tras el éxito de la serie ya muchos se preguntan si habrá una segunda temporada por ahora no hay una segunda temporada confirmada y hasta donde sabemos ni siquiera hay conversaciones para traer de regreso a la serie y la serie de manera inteligente a sólo unas pocas puertas abiertas para poder continuar con una segunda entrega pero es importante decir que peyton war el creador del programa está explorando la idea de expandir el multi el universo básicamente de hora de aventura a través de historias únicas por ejemplo esto lo hemos visto en las cuatro anteriores horas de aventura lejos donde cada historia digamos que servía para completar o ampliar las historias más pequeñas de algunos personajes como fin o bimo ahora lo sorprendente es la historia de peyton y que termina con la básicamente la historia también de simon los últimos personajes se centran en el héroe de hora de aventura y finalmente te dan un final más concreto cuando acepta el regalo de betty y pues de una segunda oportunidad se despide de su amante y acepta su lugar en el mundo mágico no digamos que también su nueva vida en el interior y en el mundo de o en cuanto a fiona le sucedió algo parecido aunque su nuevo mundo ahora se ve afectado por la magia de otros universos conectados la historia muestra que fiona ha madurado y aprendido a aceptar la normalidad de la vida y el mundo que le ha dado y le gusta apreciar la magia más sutil del mundo por ejemplo el jardín cubierto de maleza que vimos por última vez pero rockstar siento que me gustaría ver otros personajes de la de esta serie de hora de aventura y que continúen con su desarrollo sé que a muchos fanáticos la idea también les gusta y ya encabezan varios nombres de los personajes en internet pero rockstar deja tu opinión en los comentarios deja si crees que habrá otra temporada y qué expectativas tienes para la misma o si quieres que haya otra serie con otro personaje dale like a este vídeo y suscríbete a mi canal para ver más contenido recuerda también unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de facebook y mi twitch en rockstar resume para ver muchísimo más contenido por esas plataformas contenido totalmente diferente al que se sube aquí con youtube ahora sí no haciendo más nos vemos en otra oportunidad y hasta pronto